estimados alumnos les voy a grabar el tercer ejercicio vamos a ver temas que vimos en clase con respecto a las proporciones vamos a llevar unos archivos y por esta vez vamos a comenzar a trabajar con fuentes de vídeo externo listo aquí insertamos los archivos que vamos a ocupar esta vez vamos a ocupar una fuente de vídeo externa que es este trailer de la serie para que siga la misma línea lógica de lo que estamos viendo hasta ahora vamos a crear una secuencia nueva y aquí vamos a cambiar el formato vale vamos a trabajar como vimos en clases con ajustes predeterminados vamos a donde dice ajustes modo de edición vamos a personalizar y en personalizar vamos a trabajar primero con una medida de 3 a 1 por lo tanto el 1280 lo vamos a dejar en vertical si se encuentra que aparece 16 9 la proporción pero en horizontal lo vamos a bajar a 427 ahí está y en el formato de previsualización vamos a dejar quick time si se dan cuenta acá aparece el formato y en el número de secuencia lo vamos a cambiar a 3 es a 1 aceptar automáticamente nuestra área de trabajo es bastante extendida ya porque estamos ocupando un formato 3 a 1 o sea en el alto se multiplica por tres veces pensando que este formato puede ser utilizado en una en una pantalla de vía pública etcétera vamos a insertar el el trailer de la serie azúcar acá aparece algo muy importante que dice si quiero mantener los ajustes existentes del archivo que estoy en por tanto le digo que sí y se va a insertar el archivo el archivo obviamente es mucho más grande que el tamaño original porque este archivo está en 1080 lo tenemos que adaptar al formato 1280 x 427 la idea es que nosotros con nuestro material de vídeo lo adaptemos al área útil vamos a cambiarle el tamaño seleccionamos el archivo de vídeo que está en la línea de tiempo ya aquí está el archivo de vídeo y lo vamos a lo vamos a llevar los cambios a donde dice controles de efectos y vamos a escalar este vídeo lo ideal es que este mostró podemos ver visualizar el tamaño del vídeo esta es la altura máxima del vídeo ahí ocupa obviamente el espacio pero nos falta llenar en las orillas cierto por lo tanto voy a necesariamente tengo que expandir a todo el área útil lo que tengo que hacer acá ahora es hacer composición composición con los rostros con la posición del personaje adentro del área útil puedo mutear el audio para que no suele cierto o lo puedo dividir como separó el audio del vídeo que está junto con el botón derecho sobre el vídeo se abre esta pequeña ventana de diálogo y acá hay una herramienta que dice desvíncula ahora se separa el vídeo del audio lo ven ahora selecciona el audio y lo puedo suprimir o eliminar y ahora quito el mute y ahí tengo solo el vídeo de este archivo voy a elegir solo imágenes al azar de el personaje que es este que está acá de la serie azúcar voy a ajustar acá la lupa y con mi herramienta donde está la esta pequeña llave de tuerca voy a seleccionar expandir todas las pistas ok para ir viendo y voy a ir cortando y seleccionando al azar solo imágenes de el personaje ahí está por ejemplo ahora tengo que marcar la entrada de este vídeo voy a ir cuadro a cuadro avanzando con las flechas del teclado la flecha que está hacia la derecha avanza y la que está hacia el lado izquierdo retrocede ahí ahí está la entrada voy a ocupar la herramienta cortar ahora que es esta que está acá este tiene un acceso de teclado rápido que es la letra c pero puedo seleccionar acá en la herramienta en la barra de herramientas la cuchilla y voy a calzar la línea de tiempo con mi cuchillo y ahí separó y hago un clic y se corta el vídeo no podemos separar y ahora tengo dos vídeos independientes todo lo que está antes de acá lo puedo borrar si quiero pero vamos a ir avanzando lo más rápido que podamos seleccionamos ahora la salida de este clip de esta pequeña escena ahí está nuevamente cortar y corto letra v o puntero y separó el vídeo y ya tengo mi primer trozo de vídeo y así sucesivamente con todas las imágenes listo acabo de cortar seleccionar de este clip que dura aproximadamente dos minutos pequeños trozos donde aparece sólo el personaje hay uno aquí hay otro vale sobre todo escenas de pelea nos vamos a saltar la narrativa y sólo vamos a incluir esta vez imágenes de acción vale los trozos los trozos de que acabo de cortar los puedo subir a la línea que está arriba y los dejo separados en la parte de arriba aquí hay otro y este es el último lo que puedo hacer es seleccionar los que ya no voy a ocupar y con suprimir los eliminó este también vamos a eliminar este lo ocupamos lo subimos y este lo eliminamos vale ahí están todos los archivos cortados más que hay una herramienta es muy útil para juntar los vídeos que es seleccionar el área libre que están entre los clips y suprimir o borrar y ahí voy borrando los espacios de una forma rápida y acabo de juntar todos los vídeos en línea uno al lado del otro vamos a seleccionar acá los 15 segundos de nuestro ejercicio en la línea de tiempo cierto seleccionamos ahí ahí están los 15 segundos cierto vamos a marcar con el botón derecho la salida y ahí tengo mi área de trabajo si se dan cuenta tenemos una serie de clips cierto y estos clips vienen de una fuente nativa de 1080p pero yo lo tengo que adaptar a este espacio ahora tengo que hacer un poco de composición esto separar un poco la cabeza de la parte superior del cuadro acá puedo seleccionar y ajustar al personaje dentro del área cierto yo creo que está bien acá podemos bajar un poco cierto para que no se corte la cabeza puede ser ahí cierto no tanto ahí estoy ajustando esto voy a hacer un poquito composición ahí va corriendo ahí va corriendo está bien acá la secuencia de pelea también está bien y la terminamos vamos a insertar ahora para terminar para terminar nuestro trabajo un fondo donde vamos a insertar el nombre de la serie extendemos durante todo el fondo y está este fondo también lo vamos a ajustar puesto un poquito grande ahí a los bordes ajustados ahí está de esta escena final nos pasamos a esta y sobre esta imagen vamos a insertar la marca de la serie que es azúcar ahí está alargamos acá y tenemos prácticamente armado nuestro formato 3 a 1 adaptando la fuente de vídeo externa a el área útil de trabajo que es 3 a 1 la azúcar también lo vamos a ajustar un poco controles de efecto escala por ahí pues vamos a ir ahora haciendo una transición para ir ocupando los efectos del programa entre cada uno de los clips ahí vamos a ir haciendo pequeñas transiciones vamos donde están las transiciones vamos a donde dice de ventanas efectos se va a cambiar acá van a aparecer ahora las carpetas de los efectos y ocupamos donde dice transiciones de vídeo y vamos a ocupar la que dice disolver ahí está y la que dice disolución cruzada vamos a hacer un pequeño zoom acá y vamos a insertar entre estos dos clips aquí en el medio la transición o disolución cruzada la pincho lo arrastro y la calzo exactamente en el centro ahora paso de esta imagen a esta por disolución cruzada vale acá hacemos un clic en la disolución cruzada y podemos cambiar el tamaño y la duración de este efecto que por defecto dura 25 cuadros pero lo vamos a bajar a 10 cuadros para que sea bien rápido vale entonces la disolución es rápida y así sucesivamente con cada uno cuando llegamos a la parte en que terminan las imágenes y comienza el fondo con la marca azúcar vamos a hacer el traspaso de esta imagen al fondo utilizando la misma donde está en la misma carpeta de disolver pero ahora vamos a ocupar la que dice pasar a blanco esto da la sensación de que fuese un flash ok ahí lo sentamos en nos juntamos en el medio y le cambiamos la duración a 10 cuadros lo podemos hacer de esta forma yendo a las extremos y ocupar el clic o cambiar acá arriba vale y esto da la sensación de que fuese un flash y aparece la marca vale la marca que está sobre el fondo la vamos a separar un poco de del inicio cierto para que comience después que desaparece y aparece el fondo vale vamos a ocupar la herramienta disolver vamos a ocupar dentro de los controles de efecto y donde dice opacidad la curva vale esta curva es de una máscara de recorte vale no ocupar esta que esta es de forma como vamos la máscara hacemos un clic y cortamos o separamos o aislamos el primer texto que es la marca de la marca de star wars ahí queda vale con esta máscara de recorte ahora voy a duplicar esta marca comando c o control c la voy a copiar en un área libre por ejemplo de aquí hacia allá ahí está se pegó la voy a llevar hacia arriba por lo tanto en esta área en esta área final hay tres capas una encima de otra 1 2 y 3 y la lógica es igual que el photoshop desde abajo es la que está abajo y todas se van hacia arriba voy a alargar esta que está acá con la herramienta expandir todas las pistas ahí está tengo 1 2 y 3 la que está arriba que corresponde al logo como tiene una máscara asociada anteriormente voy acá donde dice opacidad máscara y la eliminó y vuelve a su estado original voy a pinchar en la que está arriba y ahora nuevamente opacidad máscara de recorte y separó y ahora él sólo la marca star wars ahí está vale entonces tengo star wars y azúcar por separado vale vamos a ocupar la misma herramienta que ocupamos la clase pasada que es transiciones de vídeo barrido o wipe barrido ahí está seleccionó pincho y arrastró a la que está abajo y esta duración la seleccionó y también lo dejo en 10 cuadros vale ahí está el inicio calza con el inicio del la que está abajo voy a separarlo un poco retardar el inicio que comience cuando termine el barrido de la palabra azúcar vale voy a seleccionar acá barrido pincho y arrastró hacia la marca de star wars y aparece estar aquí puedo cambiar el seleccionar y cambiarle la duración con el clip y voy bajando hasta llegar a 10 cuadros vale entonces ahí está la parte final si quiero que sea más rápida en la entrada de uno y otro solamente lo acerco por ejemplo a la mitad y ahora la entrada de ambos es más rápido vale chicos y este lo alargo el calzo y ahora tengo desarrollado un archivo una matriz de 3 es a 1 y adaptamos un vídeo a este formato vale suponiendo que este vídeo lo podemos jugar en una pantalla de publicidad exterior o en un soporte que no sea el tradicional 16 9 vale vamos a crear ahora una nueva secuencia archivo nueva secuencia y esta secuencia si ahora va a ser un poco más estándar 16 9 como sale acá vamos ir a los ajustes pero lo que vamos a hacer vamos a invertir cierto vamos a invertir los formatos acá vamos a seleccionar modo de edición personalizar y vamos a invertir el 1280 por 720 a 720 por 1280 ahí cambio fíjense que dice 9 16 vale y este secuencia se llama 9 16 vale acepta ahora el formato es rectangular vale vamos a insertar y copiar todos los elementos que ocupamos en la línea de tiempo anterior y lo vamos a llevar hacia la línea de tiempo de 9 12 copiamos y pegamos vale aquí vamos a tener que hacer un poquito más de composición porque obviamente el formato rectangular no se adapta muy bien al formato vertical aquí vamos a agrandar un poquito la la matriz y vamos a ir viendo si se encuentra esta están todos los planos que ocupamos de esta secuencia en distinto tamaño vamos a elegir el primero ahí seleccionamos y vamos donde dice controles de efecto y ajustamos la escala y vamos moviendo con la posición y vamos adaptando lentamente nuestro formato ahí está podemos ajustar un poco un poco más por ahí puede ser cierto y ahí tenemos nuestro primer frame primer plano seleccionado adaptado al espacio rectangular vamos al segundo plano en la secuencia de acá cierto de pelea la secuencia de acción escalamos dejamos a la personaje en el centro de la pantalla y movemos un poco cierto hacemos composición acá obviamente se va a mover un poco por ejemplo aquí la persona que el personaje no está cierto y aquí tampoco este sirve y aquí tampoco son cuatro secuencias este plano el cubano anteriormente lo vamos a hacer un suma acá vamos a ir a la herramienta expandir las pistas y ahí podemos ir viendo y vamos a marcar la salida de este vídeo ya que es ahí cierto con la letra C corto me avanzo y ahora la salida la salida de este vídeo debería estar por acá ahí está con las flechas del teclado me devuelvo un cuadro ahí y corto entonces ahora tengo este plano solo y acá ajusto con posición dejo a la personaje en el centro tenemos ahí vale aquí se entiende que está peleando con este personaje pero acá no cierto entonces voy a marcar la salida letra C corto letra V vuelvo al puntero selecciono acá y muevo hasta adaptar a la personaje en el centro ok como vamos están todos los planos ajustados a ese tamaño vale acá nuevamente seleccionamos vamos agrandando y vamos moviendo hasta que nuestro vídeo esté adaptado al área útil volvemos acá y acabamos de ajustar el plano al vertical vamos acá al otro y va corriendo 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 seleccionamos escala y vamos a tomar como referencia el plano donde va corriendo sería ese y este lo adaptamos al centro pero si seleccionamos este aquí no está corriendo en el centro vale entonces vamos a sacar acá la salida la salida de este plano ahí vamos a cortar con la cuchilla seleccionamos puntero letra V y nos vamos a esta posición y lo ajustamos al centro y ahí va el personaje centrado cierto vamos ahí va corriendo va corriendo ahí pasémonos a este plano que está acá que es otro plano secuencia aquí vamos a tomar como referencia este plano vale seleccionamos agrandamos ahí como vemos y dejamos al personaje en el centro del plano que tiene estas características vale aunque está peleando pero acá no está el personaje vale entonces nuevamente marcamos la salida con las flechas ahí cuchilla nuevamente cortamos letra V para el puntero y este plano de esta secuencia lo ajustamos y buscamos a la personaje que debería estar en este costado vale ahí va listo un último plano este lo seleccionamos vamos a tomar como referencia ese vale o este mejor este ahí no está el rostro ahora andamos y ajustamos y este es el que nos va a dar el orden de la secuencia vale avanzamos avanzamos acá y otro plano cierto entonces aquí vamos a marcar la salida del plano anterior ahí marcamos y cortamos vamos a avanzar y ahora vamos a marcar la entrada la entrada debía estar ahí seleccionamos letra V y ajustamos vamos a dejar a los dos personajes en el centro tenemos eso de ahí y ahí vale hasta aquí llegando ahí acá eso está bien yo creo que gira y se ve un poco el rostro y este está mal cierto hay que correrlo un poco hacia la derecha vamos a marcar la salida de este plano ahí con la cuchilla C cortamos volvemos al puntero letra V y este plano lo seleccionamos y lo ajustamos perdón ahí vale estamos chicos vamos avanzando de a poco vale y ahí llegamos a la parte final el fondo lo agrandamos y lo adaptamos al espacio útil y yo creo que el texto está bien ok entonces ahora tenemos un formato vertical 916 con la secuencia anteriormente desarrollada en el formato 3 a 1 vale copiamos y pegamos ahí está un formato sea un formato que puede ser para los celulares cierto o para alguna pantalla de ese tamaño que tenga la proporción 916 vamos a crear nuestro último formato archivo nueva secuencia y este formato ahora va a ser cuadrado vamos a ajustes entonces predeterminar o personalizar y lo tanto horizontal como vertical lo dejamos en 1280 vale y ahí cambia a ver 1 a 1 es la proporción y esta secuencia la nombramos 1 a 1 vamos a aceptar vale ahí está cuadrado copiamos el formato del 3 1 completo entonces vamos al 1 acá y acá tenemos nuestro formato ahora cuadrado y tenemos que hacer lo mismo adaptar los planos a la secuencia cuadrada y esto chicos acá vamos a adaptar ahora al formato cuadrado ok está en cuenta generamos tres formatos diferentes 1 a 1 16 9 y 3 a 1 vale vamos a insertar el último elemento que se nos quedó en la cola que es la marca del sistema de streaming que es en este caso de indy plus vamos a buscar la marca que está acá la vamos a insertar en la línea de tiempo en la 3 1 primero y lo adaptamos al espacio al espacio útil con la escala a ese tamaño que quede en uno de las esquinas esquinas superiores a modo de timbre de agua o marca aquí hay un truco hacemos doble clic y podemos tomar este objeto y lo trasladamos hacia la esquina en este caso superior izquierda con el botón derecho podemos activar los márgenes seguros y esto nos ayuda a calzar y hacer la proporción de este objeto como se vería ahí vale sacamos botón derecho márgenes seguros seleccionamos el objeto y le vamos a aplicar un efecto vamos acá efectos este le vamos a aplicar efectos de vídeo y donde dice corrección de color vamos a aplicar tinción pinchamos arrastramos va a cambiar el tono cierto a negro y blanco y dejamos los dos tonos en color blanco dedica como un timbre de agua y la marca es sería mono color cierto la seleccionamos y controlamos un poco su opacidad al 50% para que quede realmente con un timbre de agua vale ahí está vamos a estar acá creo que se corrió un poquito un pequeño ajuste ahora esta marca la voy a seleccionar cierto la voy a copiar con 12 y la voy a llevar al 916 y la pego vale ahí está la voy a ajustar con el tamaño no tanto cierto por ahí puede ser voy a buscar una parte más oscura para poder hacer contraste ahí está botón derecho márgenes seguros doble clic y la llevo y la calzo en los vértices ahí está margen seguro fuera ahí está ok tenemos disney voy a copiar y la voy a copiar y la voy a pegar en el 1 a 1 y la justo botón derecho márgenes seguro doble clic la justo acá botón derecho márgenes seguros fuera y tenemos aplicada la marca a todas las vídeos y sus correspondientes proporciones vale cualquier consulta que tengan chicos por favor me la hacen saber saludos cordiales